Desde Valledupar, César, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, lideró el 59 puesto de mando unificado para la atención del COVID-19 con el objetivo de analizar los planes de respuesta de los territorios frente a la pandemia. Nos encontramos aquí en la ciudad de Valledupar, el departamento de César, nos encontramos el gobernador del departamento, el señor alcalde de Valledupar, nos encontramos con el superintendente de salud y también con la señora directora del Instituto Nacional de Salud. También en este puesto de mando unificado asistieron más de 30 instituciones del orden nacional para los diferentes estamentos del nivel local. Desde el día de ayer estuvimos acá y tuvimos la posibilidad de revisar la situación del hospital Rosario Cumarejo, la situación de salud en el departamento, los diferentes proyectos que están llevando a cabo por parte de la gobernación y por parte de la alcaldía. Hoy revisamos la situación específica de lo que tiene que ver con la atención del COVID-19 a nivel del departamento y de los diferentes municipios. Encontramos que efectivamente tanto el departamento como la ciudad de Valledupar hemos venido teniendo una epidemia creciente con un incremento importante de casos que se han presentado durante las últimas semanas, especialmente desde la segunda semana de agosto. Situación que ha impactado de manera relevante en el crecimiento de casos y en el número también de personas que lamentablemente han fallecido. Ha sido muy importante revisar la situación y revisar con el alcalde y el gobernador los planes de acción que se han llevado a cabo y que se tienen en el departamento. Hasta ahora el departamento ha tenido una situación relativamente contenida de casos, pero evidentemente con el crecimiento es necesario abordar un conjunto de medidas, dado que la ciudad y el departamento están enfrentando una llegada al pico en momentos en los cuales también hay un entorno de apertura económica y social en todo el país. Frente a esa situación las medidas más relevantes han sido, primero, incrementar todas las acciones de rastreo epidemiológico, es decir, de la búsqueda activa de casos, con el programa PRAS y la búsqueda específica de integrar y coordinar las EPS y los entes territoriales en una acción muy rápida y muy masiva de incrementar el rastreo a nivel comunitario. Es decir, la búsqueda activa de casos, por lo tanto, durante las próximas semanas la ciudadanía va a ver que va a haber una acción importante de búsqueda de casos a nivel de los barrios y de los niveles de acciones con acciones que busquen generar también el mayor distanciamiento social. Esas acciones deben estar acompañadas de un incremento en el número de muestras tomadas y procesadas que acordamos establecer en alrededor de 1.600 pruebas diarias para poder tener la capacidad de identificar el mayor número de contactos. Aquí el llamado a la ciudadanía es muy relevante que ante cualquier síntoma respiratorio lo más importante es el aislamiento, es aislarse, no necesariamente es que le hagan la prueba porque mientras se toma la prueba, mientras se llega al resultado de la prueba, la persona puede estar contagiando a otras personas y en este momento de pico es absolutamente crítico que todos tengamos la conciencia de que hay que hacer primero el aislamiento, quedarse en casa, la persona contagiada con todas las personas de su entorno familiar e inmediatamente solicitar el servicio de atención a servicios de salud para que se hagan las respectivas acciones. Recordemos que ya hay una serie de apoyos que se están dando desde el nivel nacional, especialmente para las personas del régimen subsidiado para que puedan tener las mejores condiciones para poder abordar este aislamiento en casa durante 14 días como está planteado en las diferentes normas. Primer tema. Segundo tema, igualmente importante y relevante, en conjunto con el señor alcalde, hemos acordado que hasta el 15 de septiembre se ampliará de alguna manera el toque de queda hacerlo de manera diaria todos los días, además de las medidas que ya se venían implementadas, el señor alcalde las ampliará en el momento como una acción muy relevante. Tercer lugar, desde el gobierno nacional, el apoyo con el gobernador se han venido generando apoyos para el crecimiento de las unidades de cuidado intensivo. La ciudadanía puede tener la tranquilidad que hoy tenemos un crecimiento de camas de cuidado intensivo suficientemente amplio para poder soportar la situación que nos viene presentando de manera que hasta ahora hemos aportado cerca de 90 unidades de cuidado intensivo, estaremos haciendo llegar 30 adicionales y si es necesario, el gobierno nacional concurrirá para apoyar con más unidades de cuidado intensivo que esperamos no tengan que ser todas utilizadas, pero que evidentemente buscan resguardar y fortalecer el apoyo a los diferentes personas que puedan tener que concurrir a una unidad de cuidado intensivo. Entonces, estas acciones son igualmente importantes. Tercero y por último, la invitación a cuidarnos, al autocuidado, al control. Es un momento que la ciudad hay que mirar la situación con optimismo, podemos tener dos semanas fuertes el número de personas fallecidas, de personas afectadas, pero hay que mantener la disciplina, las acciones de distanciamiento social, el lavado de manos, el uso permanente de tapabocas y todas las acciones que implican cuidar a los nuestros y cuidarnos a nosotros mismos para poder tener el mejor desenlace en la situación del COVID-19.